Yo soy un tipo curioso por naturaleza. Es que, además de ser periodista, es lógico que todos nos hagamos preguntas sobre el mundo en que vivimos. Por ejemplo, sería lógico que te preguntaras ¿Qué corno hace el Pato Celeste en la Torre Ejecutiva? ¿Por qué tiene tantas camilletas para regalar o vender? ¿Y cuál es el vínculo que existe entre el MPP, el Espacio Celeste y el Pato del mismo color? Pero se nos caso, si no te gustan los balazos, no importa que lo sepas. Es una campaña de INPO y Corner y Gólez Gol para bajar la cantidad de ajustes de cuentas a balazos. No importa que lo sepas. ¿Cuál es la canción de Mundial? ¿Cómo es? ¿Esta no es? Esta es... Bien brasilero, ¿eh? Hola, qué cosa que pasa más llena. Qué lindo, ¿eh? Si decimos Mundial, decimos Selección, decimos 15 días, decimos Luis Suárez. Lamentablemente tenemos que hablar de Luis y no es por algo bueno. No, pibe, ¿qué tenías que decir? Se habría filtrado en las últimas horas un video del galés Paul Dumet, el que lesionó a Suárez de Newcastle. ¿De quién? ¿Quién? Paul Dumet, el galés que lesionó a Suárez. ¿No era inglés el tipo? No, él era galés. Era británico. Bueno. ¿No era inglés? No. Bueno, ¿a dónde va Axel? Bueno, el tema es que... Se filtró un video donde... Se filtró un video donde... No, es al galés pero es al cagüete de los ingleses. Se filtró un video donde confiesa lo que estaba a punto de hacer, que era lesionar a Suárez, por lo que habría sido premeditada la lesión. ¿Puedo moverlo? Como un kamikaze que va a confesar un acto terrorista y quiere dejar testimonio. De esta manera salió este video que los invito a verlo, por favor. Vamos a verlo. Gracias por la invitación. Paul Dunmuth. 22. Left back from Newcastle United. Es massive, como he dicho, la clubhouse y la strips y todo eso. Ellos contribuyen a lot de dinero a la liga y ayudan a la liga. Y ayudan a la liga a seguir. Así que para todos los fútbol, es massive para ellos. Y ayudan a seguir el dinero a seguir. Y ayudan a seguir los jugadores a seguir. Y ayudan a seguir los jugadores a seguir. Y ayudan a seguir los jugadores a seguir. Es un pluma para mi padre. No sé. Pero... No sé. 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 Me debería confirmar la veracidad de él. Talenta. ¿Eh? ¿Cómo dice? No. No. ¡Atención! No, no. Es peor de lo que pensábamos. Me acaban de informar de producción el señor Choppo. Me acaban de informar algo que ya está impreso acá. Sí. ¡Claro! Me acaban de informar de producción. El papel en el papel. El señor Choppo. Porque todavía no se recupera de haber perdido. Era el único hincha de Wander. Él y Pedro Bordaberri pensó que iba a festejar. Mira, me acaban de decir que acaban de operar de nuevo a Luis Suárez. ¡No! ¡Sí! ¡No, por favor, no! Se empeoró la rodilla de Luis Suárez, lo acaban de operar. De urgencia. De urgencia. ¡De urgencia! ¿Qué podemos hacer? ¡Móvil en directo esa misma con la médica de Pato y la médica uruguaya! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Hola! ¿Es la médica uruguaya? ¿Quién es ese? ¡Hola! ¿Hola? ¡Médica uruguaya! ¡Eh! ¡Médica uruguaya! ¡Pero pará, Coco! ¡Coco, vos sos el cirujano de Luis Suárez! ¡Sí! ¡Me quito! ¡Y la médica uruguaya! ¡Dios mío! ¡Esa es Lidia, la médica uruguaya! ¡No! ¡La médica uruguaya no es la de la foto! ¡Es el nombre del edificio, Coco! ¡No! ¡No! ¡Esa Lidia! ¡La médica uruguaya! ¡Sí! 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 ¡Es una médica uruguaya, Coco! ¡Para, Coquito! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Por favor! ¡No te toques, Coco! ¡No le refriegues, pobre! ¿Ese que está ahí atrás es Luisito? ¡Sí, está! A ver, miralo. Del otro lado, Coco! ¡No, no, para del otro lado! ¡Para abajo, para abajo! ¡No, para! ¡Más para atrás tuyo! ¡Más para atrás tuyo! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Coquito! Pero para, Coco, tuvieron que operar a Luis. ¿Se lesionó de nuevo? ¿Qué estaba haciendo cuando se lesionó, Coco? ¡Eh, cosas, cosas! ¡Cosas, cosas! Estaba practicando, quería volver a jugar. ¡Ejercicio de fisioterapia! ¡Eh, un entrenamiento! ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, me lo he pasado! Coco, por favor, está todo un país en vilo, siguiendo esta transmisión en directo de Médico Uruguaya. ¡Sí! ¿Usted diría que hay chance de que Luisito esté en condición de jugador? ¡Sí, sí, 10 puntos! ¡Pero no tenía 10 puntos! ¡10 puntos! ¿Contra Costa Rica llega Luisito? ¡Sí, Luisito llega a Costa Rica! ¡Sí, me hace así! ¡Sí, me hace así! ¡Me hace así con la guitarra! ¡No, no es la publicidad! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¿Quién lo peró? ¡No, pero, pero! ¡No! ¿Quién? ¡Coquito! ¿Quién lo peró? ¡Sí, con la Médico Uruguaya! ¡Las otras dos! ¡Con la Médico Uruguaya! Por un momento vi todos negros, bebés. ¡No, porra, no se materializas! ¡No, no, no! ¡Está todo bien! Bueno, y, bueno, sin aplaudir por un aplauso. Genio, grado 5 ¿Cómo sigue el tratamiento ahora? Tiene que ser ejercicio en la pierna derecha, fisioterapia ¿Cómo? ¿Ejercicio en qué? ¿Perdón? Ejercicio en la pierna derecha, que es la pelada ¿Es la pierna izquierda? Pero espere, espere, espere Es puntualmente la pierna izquierda La rodilla izquierda La rodilla izquierda en la que se lesionó No, la marisco derecho No, Coco, ¿usted qué rodilla? Coco, no me ponga nervioso ¿Qué rodilla le operó, Coco? ¿La izquierda o la derecha? ¡La derecha! ¡No! ¡La otra rodilla! ¡No! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡No, no! ¡No, no, 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 no ¡No puedo creerlo! ¡No, Coco, no! ¿Le operó la otra rodilla? ¡No! Bueno, va a caminar parejito ahora, por lo menos ¡Va a caminar parejito! Así va a ser como Cavani, mirá Por favor Gracias, Coco Bueno, recordemos Partido próximo de la selección Viernes 20-30 Uruguay, Irlanda del Norte Desde Uruguay Y miércoles 20-30 Uruguay vs. Eslovenia Desde Uruguay Uruguay no cambia de sede Lo cual perjudica obviamente a Eslovenia e Irlanda Pero que tienen que moverse y venir hasta Uruguay para jugar ese partido Exacto Y después Después de 20-30 van Todos a Colombia Con unas señoritas de allá Para festejar el triunfo contra Eslovenia Y después se van ya Directo a Brasil El lunes se define la lista de los 23 de la Mundial ¿Quiénes son los dos que quedan afuera? No importa Los dos que quedan afuera Lista provisional Muy bien No tenemos por qué hacer todo lo que dice el guión Pero pensé que ahí iba a estar la respuesta Quienes quedan afuera No, eso no No, podemos debatir No hay tiempo para debatir Resultado es la pregunta ¿Qué delantero debería ir en lugar de Luis Álvarez? ¿Qué dijo la gente por nuestro 099-0977-1? Fernando Morena El otro que dice Se me formateó el disco duro Alguien sabe cómo recuperar los archivos Después te pasamos con Axel En lugar de Suárez tendría que ir el amo de las redes Adriana Pelaniz Muy bueno el programa Muy bueno el programa No sé cuál estaba mirando El Nacho Rizo dice mi padre Que le reconozco el número La calle Pou Soy Julio de Sallago Creo que tienen que llevar al 9 de Torque Ojo Pongan al Tony Pacheco O al guapo Larrañaga Y otro que dice Álvarez Garrón Se sacó la camiseta Para dársela al que hacía de hincha Eso es Televisión Uruguaya Peñarol Inteligencia Hay gente atenta Hay gente atenta Bueno Le pregunto Nos vamos ahora ¿Cómo nos paramos Frente Irlanda del Norte? Un equipo con una ofensiva potente Penetrante ¿Cómo nos paramos? A nivel personal Bueno esto es a nivel personal ¿Ira para todos o no era para todos? ¡Ah bueno! ¡Siga más claro! Diga que habremos con tranquilidad Tenemos jugadores Dos niños de cuatro Creo que yo van a venir con tranquilidad Eso se entendió Ahora Ordenadamente Por favor Porque la gente quiere Entender un poco ¿Cómo hacemos Para jugar contra la Eslovenia? ¿Nos quedamos atrás Y jugamos a contragolpes O salimos a matar? Bueno Digámonos que el maestro Pone a Acabar a sí mismo Si en el banco Pone a Forlán en titular Si Forlán no juega ni para atrás El maestro ¿Lo pone en titular contra Costa Rica o no? Bueno Por lo menos Tiene que pasar Para el hecho ¿Tiene que pasar? ¿Tiene que pasar? Tiene que pasar Esto es lo que nos gusta a los uruguayos Que es un poco bien entendido Es un poco inexplicado Nos vemos en Marte Cuando Uruguay tenga seis puntos más Para subir el calafón a la FIFA Porque bien que le vamos a romper el tuje A ir al norte del norte Y a eslovenia Nos vemos No, 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 no No, 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 no